Creo que el gran ganador del fin de semana es el proceso electoral como tal. Después de mucho tiempo ha habido dos debates, digamos, que ayudan muchísimo a que la gente pueda conocer propuestas. Hace rato decías, ya la imagen de verlos juntos a todos es realmente una ganancia para el proceso y creo que eso es absolutamente positivo, por un lado. Y por otro lado, yo creo que es también un proceso de aprendizaje para los próximos procesos porque normalmente no existen dos organizaciones de debate o tres organizaciones de debate. Normalmente se hace un evento que trata de reunir a todos los organizadores y donde participan los candidatos. Por ahí hacerlo uno detrás del otro, de un día al otro, hace que también sea parte del aprendizaje que tenemos que tener en el proceso democrático nuestro. Pero sin duda alguna ha sido un fin de semana muy movido, ha sido un fin de semana de ganancia para el proceso electoral y donde seguramente la gente ha sacado sus conclusiones y está nutriéndose de información para decir por quién votar el próximo 18. Big Mark, ahora vamos a ver el tema del contenido del debate. Muchas personas están cuestionando acerca de la falta de preparación, qué es lo que dijeron los candidatos, como que había mucha expectativa respecto a lo que se podía decir dentro de este debate y ha quedado como que muy lejos de esta apreciación por parte de la ciudadanía en el país. ¿Qué es lo que opinas tú del contenido, de lo que dijeron los candidatos, de cómo se desarrolló el debate, en tu opinión? Yo creo que los dos eventos, tanto el del sábado y el domingo, fueron muy similares. La producción televisiva de lo de ayer fue sin duda mucho mejor, de mejor calidad. Y además había un esfuerzo importante, Tufí, de Miriam, que conocían el debate, de buscar que precisamente haya confrontación de propuestas, de ideas. Hablaban memes, hablando de memes, ustedes hace rato había, habían también algunos memes dirigidos a ellos, implorando que se genere un espacio de debate. Entonces, por un lado creo que la expectativa que hubo era muy grande para confrontar, no se dio en ninguno de los dos, porque también es comprensible administrar un escenario con tantos candidatos. Normalmente los debates cara a cara de dos son los más emocionantes, son los que tienen mayor picante, si se quiere decir, si se puede decir algo, para confrontar ideas, para discutir, para contraatacar, ¿no? Que es lo que uno espera en estos debates. Pero yo creo que en el marco de lo que se dio y con tantos candidatos a la vez, creo que estaba ahí, digamos, más o menos previsible lo que iba a pasar. El sábado por ahí fue más rígido, por ahí fue mucho más estricto en no permitir alusiones, ni réplicas, ni nada. Estuvieron todos los candidatos, pero yo creo que ambos tuvieron lo suyo. El sábado tuvo a todos los candidatos, que es, digamos, un mayor logro. Y el de ayer hubo un intento mucho mayor sobre generar efectivamente un debate. Ahora, ¿quién ganó en este proceso de contenidos? Creo que, digamos, como lo decía al principio, fue el proceso en general. Ahora, si hay segunda vuelta, ese debate puede traer todas las cosas que no trajo estos dos ensayos, ¿no? Ahora, de todas formas, tanto en el primer, el segundo debate, yo voy leyendo los mensajes que nos van llegando a la gente, como que ha quedado una sensación de sabor a poco, ¿no? Mira, yo creo que todos los candidatos, sin excepción, tal vez por el acotado tiempo que tienen, para dos minutos, un minuto, todos los candidatos, básicamente, lo que hablan es de, han tirado consignas, han tirado cosas muy generales, muy grandes, ¿no? Cosas que, obviamente, son políticamente correctas en el marco de sus estrategias, y nadie ha podido desarrollar o proponer algo concreto, o decir, tirar la idea y decir, ¿cómo la va a ejecutar? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, por ahí esa falencia sí hubo, la gente esperaba, creo, explicaciones bien concretas de las cosas que se iban a hacer, pero en general todos, además, si uno se fija en detalle, los contenidos y las participaciones del sábado y el domingo casi han sido, casi han sido similares, porque además todos responden a una estrategia, ¿no? Entonces, todos tratan de repetir su mensaje, su consigna, entonces, no ha habido mayor variación. Creo que los candidatos podrían haber hecho un esfuerzo mayor para tratar de conquistar, seducir a parte del electorado que todavía no ha decidido. Pero mi impresión es que todos le han hablado básicamente a sus votantes y no le han hablado a ese bolsón de 20% de indecisos que todavía tiene la elección. Creo que la conclusión es que todos han salido fortalecidos en sus núcleos de votantes porque les han hablado directamente a ellos. Bueno, si nos vamos a la proximidad de elecciones, Big Mark, este debate va a tener su efecto, su repercusión respecto a la gente que estaba de repente en duda sobre por quién votar. No creo que se lleve adelante un nuevo debate que pueda reunir a todos los candidatos, pero sí, encontrándonos a una proximidad de 15 días para la realización de elecciones, ¿cómo vamos con el tema de apoyo? Según las encuestas, ha variado un poco desde la renuncia de Áñez. Vamos a segunda vuelta. No es probable una segunda vuelta. ¿Qué es lo que opinas? Primero, estrictamente sobre el debate, creo que el impacto electoral del debate va a ser muy relativo. Como lo decía, mi lectura es que los candidatos en el debate han aprovechado de fortalecer sus núcleos de votación. No creo que ninguno haya pescado mucho más de lo que ya tenía. Y como está el escenario, según las últimas encuestas, indudablemente se avecina una segunda vuelta. Quedan dos semanas, la política es muy dinámica, pueden generarse algunos eventos extraordinarios, seguramente que podrían modificar algo, pero eso es con el correr de los días, mirando lo que va pasando. El jueves una red anunció unas nuevas encuestas y el domingo salen otras. Entonces, a partir de eso, habría que mirar la última semana de campaña. Creo que la votación que tenía Yanine Áñez, en la segunda parte de la pregunta que me decía Selma, creo que la votación de Yanine Áñez se distribuyó entre Carlos Mesa en mayor porcentaje y un poco en lo de Luis Fernando Camacho. Los votos de Yanine Áñez no fueron a ninguno de los candidatos en bloque, no puede pasar eso, no pasaría nunca eso. Pero creo que está ahí más o menos repartido. Anoche hubo un ejercicio interesante de CISMORI sobre cómo se distribuyeron los votos según ellos. Y creo que ahora, estas dos semanas, serán claves para ver cómo cierran cada partido, cada candidato, su campaña. Me da la impresión de que hasta ahora ninguno ha sacado una carta fuerte en términos de propuesta y en términos de iniciativa política. Capaz están guardando eso para estas dos semanas para intentar mover. Hasta ahora ha estado más o menos todo muy quieto. Después de la reunión se la presenta. Ha habido algo de movimiento, pero todavía no como esperamos que pueda suceder. Para ir terminando la entrevista a Big Mar, el sábado fueron todos. El domingo Luis Arce Catacora ya había dicho que no iba a ir y Luis Fernando Camacho tomó la decisión de no ir a pesar que había habido un compromiso previo. ¿Cómo evalúas esa decisión? ¿Crees que ha hecho bien en no ir Camacho? Mesa también se dijo que estaba dudando, pero al final decidió ir. ¿Qué crees? ¿Que ha sido mejor ir o no ir? A la tarde, ayer en la tarde hubo una nota del deber donde se decía que ni Mesa ni Camacho iban a ir al debate de la paz, ¿no? Luego hubo muchas versiones y no sé qué, al final terminó y una mesa. Creo que ninguno de los candidatos, ninguno de los candidatos debía desaprovechar estos espacios para mostrar sus propuestas y para contrastar, más allá de discutir con otro candidato en el set donde se organiza. Estos espacios sirven para contrastar su imagen, su mensaje, su propuesta y los otros, ¿no? Entonces, creo que dada cómo está en este momento la elección, cómo está el contexto, yo creo que ninguno debiera darse el lujo o debió darse el lujo de desaprovechar estos espacios, por un lado. Por otro, Luis Fernando Gamacho perdió, creo, una gran oportunidad de contrastarse, a ver, Luis Fernando Gamacho dice que él es el nuevo de la política, es la renovación de la política y que todo lo demás es la vieja política. Anoche tenía la oportunidad de oro de contrastar eso, es decir, contrastar lo nuevo de lo viejo, contrastar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas iniciativas, nuevas maneras de política con lo anterior. Creo que perdió una gran oportunidad a Luis Fernando Gamacho anoche, al no asistir, creo que Luis Arce también perdió otra chance, ¿no? Importante de, a ver, de mostrarse como la persona que viene diciendo en su campaña que puede sacar a Bolivia de la crisis. Si asistía al debate anoche, también podía trabajar en eso. Y Carlos Mesa creo que hizo lo políticamente correcto, él y Tuto Quiroga, que son personas, las personas más locuaces de los que han estado en los dos debates, creo que han sido los que mejor han podido aprovechar, digamos, los espacios para vender sus propuestas, sus ideas. Entonces, en general, creo que todos han tratado de cuidarse, de mucho cálculo, pero creo, sin lugar a dudas, que no tenía ningún sentido dejar vacíos esos espacios, porque son espacios que te permiten diferenciarte, te permiten posicionarte y ya dije, dado el contexto, ninguno puede darse el lujo de no aprovechar. de no aprovechar, los espacios, los espacios, los espacios,